Amigos, amigas, entramos al minuto 80 por Roger Brugge Con victoria del Mirandés, que esto si que no me lo esperaba Y estamos en la derecha del centro del campo Cosa que tampoco entiendo porque nosotros en este caso tenemos la demarcación de delantero centro Y vamos a ver si somos capaces de contribuir en algo en este partido Aunque solo sea para robar este balón y decir, amigo, desmárcate Que deberías de intentar marcar golito Bueno, vamos a ver, minuto 82 Ya nos echan la bronca por no mantener la posesión Ojo, ojo, eso es, bien hecho Vamos, Grou, vamos, Grou No me han leído la jugada, no me la han leído Obviamente la idea era centrarla al punto de penalti Que viniera mi compañero y rematara de cabecita Pero Tienen la manía Mi querido equipo de venir pegado a mí Y así obviamente es un poco complicado hacer el segundo tanto Pero bueno, no pasa nada porque ya vamos ganando al Málaga de Pilo Y con eso obviamente yo ya me doy por satisfecho Y ojito que el Málaga chuchando ahí Buscando en estos últimos minutos ya de partido La igualada lo conseguirán y encima jugando allí, eh Con ya silbidos de la afición local Y Anderson Arroyo perdiendo un poquito el tiempo, eh Ojo, ojo, que eso nos ha salido bastante mal Nos ha salido bastante mal Menos mal que hemos recuperado para volver a perder Maravilloso Patadón, vamos a ver si Capellini consigue despejar Vale, ahí lo tenemos Vamos Vamos Pero darle para arriba Ahí, 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 perfecto Bien, bien, bien Nervioso está Grow Que después de salir en el 80 Obviamente tiene que intentar rendir Y de momento no está rindiendo como debería, eh Yo me quedo tranquilo Obviamente porque la victoria sí o sí va a ser rojilla Y es lo que a mí me vale Pero me gustaría obviamente intentar subir a 7 Si es posible De media Durante este encuentro Ojo, ojo, bien Buen cabezazo Quito Ojo que la podemos abliar Vamos, presiona ahí Vamos, presiona ahí Vamos que sí, Crouchy Eso es Pásamela Eso es Enorme Espera un momento Bueno No ha estado mal No ha estado mal Pero obviamente Yo tenía otra jugada en la cabeza Y por eso hemos perdido el esférico No pensaba de que iba a saltar Dar y recibir Dar y recibir Yo pensaba que era dar Esperar Yo desmarcarme Y poder Pensar una nueva estrategia Para intentar marcar el segundo Así que no pasa nada Bien, bien Patapum para arriba Por favor Señor Lizoain Pensaba que robaba el Málaga Y nos metía El gol del empate En el descuento Menos mal Me ha gustado Me ha gustado Nuestro debut En el fútbol profesional No hemos hecho nada Pero oye Hemos ganado Maravilloso Hemos cumplido La valoración del partido Hemos jugado 11 minutos Hemos hecho 2 kilómetros Con 8 de distancia Hemos completado 4 pases Y 57% de precisión En el pase Pues mira Hasta la vamos a aceptar La Junta Directiva Del Wangong Football Club Estará encantada De tenerte en el club Y te ofrece Un sueldo de 1000 euros Lo que estamos cobrando ahora Esperamos poder contribuir A tu desarrollo Durante el periodo de sesión Y que tú Contribuyas a nuestra temporada Bueno pues amigos y amigas Debutamos en la Liga Asiática Minuto 77 Y la verdad Que vamos a seguir tirando Por subir la media 6'5 Vamos Empate a cero Nuestro nuevo equipo Está clasificado Si la memoria no me falla En el séptimo lugar Y vamos a ver Si somos capaces De ayudar al equipo A llegar A la Champions Asiática Espero que sí De momento Han confiado más en mí Que el mirandés En los poquitos Que hemos jugado con ellos Por cierto Segundo toque de balón En la Liga Asiática Iba para adentro amigos Iba a comentar Para la gente Obviamente que no lo sepa Que se acaba de incorporar De que En la Liga Asiática Llevan ya Veintipico jornadas Disputadas Y nos han cedido Hasta el final de temporada Así que Nos vamos a volver Al mirandés Echando leches Y dejando En nuestro debut Un magnífico Sello de bienvenida Me encanta Con respeto al míster Gros suplente Bueno pues el suplente Ha hecho más Que todo el equipo En 80 minutos La gente celebrando Por aquí El gol Normal Normal Si es que ha sido El segundo balón Que hemos tocado En la Liga Asiática Y espérate Que este es el tercero Y no va a ir dentro Pero Igual el cuarto Puede ir dentro Si me ven bien Casi eh Era muy buena La intención De nuestro compañero Ojo que ahí Podemos presionar Está nervioso eh Está nervioso Está bailando un poco Ahí el Kanga Style El defensa Ojito con la contra Ojo con la contra Vamos vamos Roba el balón Compañero Me encantaría pronunciar El nombre de mis compañeros Pero lo primero No me lo sé Y lo segundo Los nombres chinos La verdad Son un poco complicados O sea Me encantaría Poder aprendermel Pero la verdad No me pidáis tanto Leion Jai Con eso ya tenéis bastante Parece el Inter De Milán chino Amigos Que vaya pase también Que hemos dado Obviamente 16 años Aún no tenemos La experiencia La habilidad Estamos nerviosetes A pesar de nuestro gol Pero intentando Obviamente Dejar un buen papel Y demostrar a nuestro Mister Joseba Echeverría Que no queremos Volver a la Liga Asiática Que a nosotros La segunda división española Si nos da un poquito De confianza Y de tiempo Se nos puede quedar pequeña Y que igual Tiene una perlita Bastante interesante En el Mirandés Mis compañeros Que tienen más experiencia Que yo También fallan pases Todavía más fáciles El Mirandés Era más complicado Ojito Minuto 87 Casi eh Busca La igualada Al contrario Vamos a ver si lo logra De momento Mi equipo Relentizando El ritmo Del encuentro Que la verdad Lo agradezco bastante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Eso es Pensaba que se iba afuera Eh Dale 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 Ahí Bien 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 Devuelve Eso es Ojo Lo que estamos intentando La quería picar en el área A ver si conseguía meter Ahí un pase por alto A mi compañero Y que la pudiera rematar Bien 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 Me gusta este equipo Me gusta este equipo Amigos De momento hemos tocado Más balón Que en toda la pretemporada Con el Mirandés Llevamos Los mismos golos Que con el Mirandés En la pretemporada Y les veo Que al menos En defensa Están más seguros Que el Mirandés Todos son beneficios Amigos Enorme debut No se puede decir nada más La repetición del partido La podéis ver en Youtube En este caso El gol Hacemos clip Y lo veis 50.000 veces Porque ahí tenéis Al fucking amo El señor Grau Debuta en la liga Asiática Primer balón que toca Es Pase al compañero Para que se la devuelvan Y diga Esta es la mía Para adentro que va Y ahí lo tenemos Hemos jugado 14 minutos Hemos marcado un gol Un tiro a puerta 100% de efectividad Obviamente Y valoración 7 con 1 Segundo partido En la liga asiática De nuestro querido David Marcial Apodado Grau Entramos En el minuto 66 Y amigos Amigas Perdón Minuto 61 Y vamos perdiendo 0 a 1 Seremos capaces De hacer Nuestro segundo Tanto En la liga asiática De momento Llevamos la equipación Que a mi más me gusta La de Butanero La de Naranjito Y veo que mi equipo La verdad Tiene bastantes ganas Desde que me ha visto entrar De intentar conseguir La igualada Y ahí les tenemos Metiendo pasecito Ojo Buena parada Buena parada Del portero Y mejor intento De Grau Me ha gustado Me ha gustado El español Que conquistó Corea Así es como nos van a llamar A partir de ahora Nos quedan con este 7 partidos Para terminar Nuestra cesión En la liga asiática Y nos acabamos de marcar Con la gente de Twitch La cifra De que vamos a marcar Un mínimo De 6 goles ¿Seremos capaces? Yo creo que si De momento nos quedarían 5 goles por hacer Y la verdad No os voy a mentir Lo veo bastante fácil Vamos a ver Si nuestro equipo Mantiene la calma De momento Les veo bien ordenaditos Les veo bien cerrando De momento La defensa Bien Bien Muy bien Nosotros es que no solo Somos el goleador Del equipo Es que somos también El defensor El centrocampista Y no soy el portero De milagro Porque no lo requiere El equipo Si no me pongo De portero también Eso sí Vaya pérdida Que acabamos de tener Y que ha sido culpa mía Todo hay que decirlo Amigos Veo que en el chat Hay división de opiniones De Grau Logrará marcar 6 goles En la liga asiática En 7 partidos No lo logrará Una predicción No estaría mal Eso es Eso es Buen pase Buen pase Buen pase Pero mi compañero Ahí se me ha dormido Un poquito Los laureles Se me ha dormido Un poquito Bastante Los laureles Amigos Y nos toca Obviamente Remar 6 con 6 de media Minuto 72 Seguimos con el 0-1 Bien Me gusta Me gusta Y como pinza Lo encuentro Aunque eso sí Me gustaría Que el equipo De reclusos También por eso De ir de De naranjita Intentarán apoyarme Un poquito más A la hora de De atacar Porque veo que Prácticamente Atacamos dos Y si el que me da A mí el pase No se me desmarca Pues a ver Soy la futura estrella Del mundo mundial Pero amigos Aún no he adquirido La habilidad De hacer como Harry Potter Sacar la varita Y decir Chas Ya no me veis Y me voy de 7 Y cuando quieren Darse cuenta De donde estoy Les he hecho 4 goles No soy Mbappé No soy Messi No soy Cristiano Ronaldo Lo seré con el tiempo Pero por favor Darme tiempo y apoyo Sobre todo un Morán Ojo 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 Será falta Por aquí Lo tenemos facilito Vamos a ver Mamá soy famoso Dice Juanjo Bueno Si tú lo dices Por haber pronunciado Tu nombre Si firmas autógrafos Avísame Avísame Que luego te paso La comisión Juanjo Y ojo Que tenemos cambio En nuestro equipo Vamos a ver La ponen El tema es que somos De altura 1.69 No llegamos Ni de palo Pero bueno Hay que intentarlo Obviamente Aquí el único que falla Es el que no lo intenta Y nosotros Hemos venido A la liga asiática Para demostrar En esta cesión A Joseba Echeverría Que puede confiar En nosotros Y danos un poquito Más De De confianza Cuando volvamos Al Mirandes Esperemos que sea así Y a ver Si marcamos Un golito Y nos marcamos Aquí unas rancheritas ¿Verdad Damarco? Vamos a ver Que aún nos queda Tiempo Minuto 81 En menos tiempo Hemos conseguido Hacer mejores cosas Y la verdad Que lo que me está fallando Son los pases Con mis compañeros Estoy viendo que El último pase Es el que más Está fallando Ojo 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 Nos hemos llenado De balón Amigos Queremos Tener la responsabilidad 100% Del equipo Con 16 añitos Y eso a veces Pues nos hace cometer Esta clase de fallos Que no deberíamos Pero bueno De los errores Se aprende Nos quedarán 6 partidos Después de este Para marcar 5 goles Y poder llegar A la cifra Marcada De 6 goles En 8 encuentros En la liga asiática Que creo que No está nada mal Vamos a estar mirando La tabla ahora Y tenemos Al máximo goleador Con 26 En 27 jornadas O sea Prácticamente El muchacho Va a gol por partido Y hablando de gol por partido Ojito Que viene la locomotora Que se acaba de quedar Sin carbón Justamente En el momento Menos oportuno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos al compañero Bien desmarcado Quería dar la asistencia De gol Pero no ha sido posible Ahí tenemos al guardiol Asiático Y ahí tenemos a Ander El amigo de Ibai Que ha tirado mal Se ha puesto nervioso También Efectivamente Pellejero 1.69 Mido en la vida real Con 71 Kilitos Nos quedan Tan solo Segundos Más el añadido Para intentar Mínimo la igualada Por cierto Antes me he equivocado Vamos en la posición Número 8 Y el séptimo Nos lleva nada más Y nada menos Que 7 puntazos De distancia Y creo que va a ser Alguno más Creo que después De esta derrota Va a ser alguno más Y si mi amigo Deja de jugar Al te la paso Te la quito Te la paso Te la quito Y me da el balón Igual podríamos haber hecho Algo más Pero si tan solo Partido Ninguna entrada Vamos a ver que tal El tercer partido La liga asiática Tercer partido Volvemos a jugar En casa Salimos en el minuto 61 Y esta vez Con empate a cero Nuestro rival El que está por encima De nuestras demarcaciones De ariete Y nos están probando Nuevas demarcaciones A ver si somos capaces De hacer un buen papel Siempre es bueno aprender Bien Perfecto Vamos compañeros Balón hacia arriba Por favor Que es como se consigue Los goles Devuelve Eso es Bien Bien atrapado Y buen amago también Eso si Te ha costado un poquito Grou Soltar ahí el baloncito Quizás un poquito antes Y habríamos terminado La contra Te lo puedo asegurar Minuto 67 Seguimos con el empate Bien Buena robadita Buen pase rápido Y buena Bueno Pensaba que era pérdida Pensaba que era pérdida De balón Pero no Para nada Ojo Que se puede venir Ojo Me he venido demasiado arriba Lo veía demasiado claro Amigos y amigas Había que intentar Ese pase al hueco Mantén la posición 6 con 5 Está mal No está mal De momento Lo que estoy viendo Es que nuestro Grou Está con muchas ganas De correr Le veo La verdad Que tiene Un puntito de velocidad Bastante épico Ojo No ha sido gol nuestro Pero oye Gracias a nosotros Nuestro querido Wangón Que es el equipo En el que estamos Consigue de momento Adelantarse en el marcador Buen intento de asistencia Grou Buen amago Pero la próxima vez Métela dentro Por favor Nos dice por aquí Pellejero Que Manolo Lama Narra la Serie A La Liga La Premier League La Bundesliga Y la Asiática Amor al fútbol Y amor a Grou Que le sigue a ella Por donde va Grande nuestro entrenador Felibrando De momento El primer tanto Gol de King Daiwon 4 goles en 13 partidos Amigo Mi objetivo es superarte Llevamos 3 Maravillosos partidos Un golito Y creo que aquí No al 100% Pero lo podíamos contar Siendo un poquito egoístas Como asistencia Bien compañeros Bien Vamos a ver Balón para arriba Por favor Eso es Pues nada amigos Me piden que salga el pitufo Complicar ahora mismo Que salga el pitufo Por el hecho de que Tendría que parar el encuentro Y vamos a esperar Hasta el final del encuentro Para sacar al pitufo Y el casi gol Que nos queda nada 15 minutillos Más al añadido Que paciencia Eso no era asistencia Bueno ya están Los haters de mi canal De Twitch Decidido Lo que era asistencia Lo que no es asistencia Y luego cuando meto gol En clara posición legal Me dicen que es ilegal Porque tienen envidia De que soy guapo Y en breve En este juego Seré rico también Porque voy a ser mejor Que Cristiano Ronaldo Messi Y Mbappé juntos Y yo al menos No me haré un Mbappé De firmar Un preacuerdo Con el Real Madrid Y de repente Renovar por el club Del que quiero salir Ujo Que buena robada De mi equipo Lo malo ha sido Intentar pasar a alguien Que mide unos 69 Para que obviamente Pelee el balón por alto Vamos a ver Tenemos 7 7 con 1 Ahí está la media Bailando un poquito Al igual que nuestro equipo Con el esférico Bien Enormes Por favor Pásenme el balón Que tengo ganas Tengo ansia De tocar baloncito Aquí está complicado Porque obviamente Han cerrado muy bien La defensa Y no me quiero arriesgar A pegar Una carrera en vano Ojo 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 Que esta puede ser Ojo Que esta puede ser Tres partidos Dos golitos El rifle De Miranda De Ebro El señor Grouchy De momento Dejando bien alto Tanto el nombre Del club deportivo Mirandés Por haberle cedido Al Wangón Como también evidentemente Presentando la carta De futura estrella mundial Amigo, amiga Apuntes el nombre Grouchy Porque en breve No firmaré autógrafos Como decía El Ángel Martín Mapapé Totalmente Tomarquito 1.82 2 a 0 Intento de asistencia Ya que ha llegado El primer tanto Y el segundo Ha sido chicharro nuestro Ya solo nos queda Marcar 4 golitos Para llegar a los 6 Que nos habíamos marcado Y que listo Mi equipo Tocando esférico Si es que Maravilloso Maravilloso Como saben Dormir un poquito Al ritmo del encuentro Pasa mi amigo Compañero Que te la quitan Ojo Ojo Hablando de quitar Esto me pasa Por venirme arriba Chaval de 16 años Las hormonas En todo su potencial Pues obviamente Te termina Marcas un golito Te piensas que eres El amo del mundo Y tienes que bajar Hasta la defensa Para demostrar Que no solo has metido La pata Sino que también Has venido A inventar tus errores Y aprender de ellos Y evidentemente Ay que mi compañero No haya dado bien El pase No es culpa mía Yo se la he pedido Es verdad Pero me la podía haber dado Por alto Y no había fallado Pero bueno No pasa nada Y que eso Amigos y amigas 7.4 de media Minuto 88 Ya de encuentro 2 a 0 El anterior encuentro Obviamente Un poquito los nervios Del debut de nuestra casa Jugando de butaneros De prisioneros También Y en el segundo Pues ya nos hemos soltado Nos hemos quitado Un poquito Ahí los miedos Los temblores Y hemos venido A hacer disfrutar A la gente Vamos a ver Vamos a ver Pásamela Pásamela Eso es compañero Y así me doblas Ya ni te cuento Ojo Era mucho pedir Que se viniera El tercero Y el segundo Mío Era mucho pedir Vente para acá Vente para acá Amigo Uy Que se note Que no he querido Ahí Meterme Porque obviamente Si me meto Creo que habría caído El tercero Y no quiero Humillar demasiado Al equipo rival Quiero que mis compañeros Se sientan partícipes Se sientan importantes Y que están al lado De una futura estrella Tres partidos Dos goles Y una posible asistencia Vamos a dejarlo En posible asistencia No está mal La trayectoria De el Tito Grou Con 16 años Y la Liga Asiática Y saludando obviamente Al respetable Valoración 7 con 4 31 minutos Un gol Vale Ninguna asistencia 11 pases completados Y hemos corrido Menos que antes Que habíamos corrido 5 con 8 Si no reconozco Aquí 4 con 8 Un kilómetro menos Pero ya hemos hecho gol Vamos con el siguiente encuentro A ver que tal se nos da